La Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Dispuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la Fiscalía General de la Nación, dieron un contundente golpe a una estructura criminal dedicada al contrabando de licores y cigarrillos. En total, fueron nueve personas capturadas en operativos realizados en Valledupar y La Paz. La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la Fiscalía General de la Nación y el Centro Integrado contra el Contrabando de Cigarrillos y Licores, dieron un contundente golpe a una estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos y licores. Nueve personas fueron capturadas mediante proceso investigativo realizado por la Unidad Básica de Investigación Criminal Valledupar. Luego de labores de verificación, la Polfa, con su grupo de policía judicial y con apoyo de la Fiscalía General, realizaron diligencias de allanamiento en varias viviendas ubicadas en los municipios de Valledupar y La Paz. Desde Maicao, los delincuentes se desplazaban pasos informales utilizando vehículos tipo camionetas con la ayuda de informantes o más conocidos en la región como moscas, para evadir los controles aduaneros en las vías de comunicación terrestre. Llegaban hasta el departamento del Cesar teniendo como sitio de acopio la ciudad de Valledupar, donde eran distribuidos y posteriormente comercializados. En el lugar fueron halladas 3.460 cajetillas de cigarrillos y 132 botellas de whisky de diferentes marcas, que tienen un valor comercial de más de 15 millones de pesos. Mercancía que tenía procedencia de países como Uruguay y Paraguay. Y por último, la Fiscalía continuará con la investigación del caso. Los cigarrillos y licores aprehendidos fueron puestos a disposición de la DIAN, la cual será la encargada de disponer de los mismos y aplicar las sanciones respectivas de ley. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.